Navidad Llegó A una fiesta de banco de una enramada Comida ron y cerveza para colmo a Chimiamala Seguida me le acerqué, le pregunté si bailaba Que ella me dijo que sí, que la salsa le encantaba Donde el DJ yo me fui, le dije oiga mi pana Pongan música que encienda todo al que está de parranda Que esta Navidad yo no me la pierdo por nada La mujer que a mí me gusta, me la llevo de parranda No me ponga más nada que va, que estamos en las navidades De fiesta de las navidades Cuando vean a que va que me arrebata De fiesta de las navidades Me dan ganas de bailar hasta por la mañana De fiesta de las navidades Salsa por aquí, merengue y bachata por allá De fiesta de las navidades Dame un trago al pitorro, vamos de parranda De fiesta de las navidades Y que me den, que me den, que me den mi salsa De fiesta de las navidades Navidades con salsa hasta por la mañana De fiesta de las navidades Baila pegadito, enséñale tu maña De fiesta de las navidades Tú no ves que la gente lo que pide es salsa De fiesta de las navidades Dame mambo, dame mambo Y dame mambo, dame mambo con maña Con la salsa mamá Esto es un aguinargo salsero para todos Mis queridos dominicanos, puertorriqueños, cubanos Panameños, venezolanos, colombianos, peruanos A todos los hispanos, americanos Las mujeres sabrosas Mírala, 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 mírala En navidades y se goza No importa que la pista esté rebalosa En navidades y se goza Un echocito en la vara y pastel en goza En navidades y se goza Mami, no importa que te llame en goza En navidades y se goza Tú eres la que me sube la nota Tú eres la que me pone la cosa En navidades y se goza Arroz con gandula, eso sí provoca En navidades y se goza Quineitos, molleguitas En navidades y se goza Sigo bailando hasta sudar la última gota Navidad y se goza Como goza, como goza, como goza, como goza Noche, guay, no Para que baile tú no ves que la pista está rebalosa Con tu goza Este negro sí te pone la cosa Oye, mi gana, como tonto Y este negro sí se goza En navidades y se goza Como baila, como baila, como baila Déjala, déjala que se goza En navidades y se goza Esta música me embruja Soy el nicho de la boya En navidades y se goza Traigo arroz con dulce, ponche, crema y otras cosas En navidades y se goza Música navideña el bailador pone la cosa En navidades y se goza Dale vuelta, dale vuelta, ponte la onda En navidades y se goza Toma un traguito de ron Un pedacito de ron En navidades y se goza Dame rabito de lechón Cómete con goza En navidades y se goza Toma que toma Por celebrar tu infelicidad Pa' todo el que celebre conmigo Esta fiesta navideña saborosa En navidades y se goza No te olvides de la telera Noche buena Navidades Fin de año Felicidades 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 Felicidades